Aroldo, me estás escuchando, ¿cierto? Sí, perfecto. Mira, te tengo que mandar este mensaje. Este es un gran amigo mío, obviamente. Vamos a proteger su identidad, no queremos que tenga problemas. Él me ha ayudado a este programa y en lo personal una infinidad de veces. Él trabaja en la UNEMI. Él ha hecho el llamado, digamos, a la preocupación nacional respecto a la falta de recursos. A veces con lo que yo trabaja. Lo voy a leer, textual, amigos míos. Esto me acaba de llegar. Veamos. Salfate, dice. Dale gracias a Aroldo. Porque aunque la UNEMI oficialmente no lo reconozca, estamos pendientes de sus datos y estaremos siempre atentos a ustedes, maestro. Así que, imagínate, nuestro, obviamente, servicio de atención frente a todos los desastres que puedan ocurrir, están claramente pendientes de todo lo que tú dices, aunque oficialmente, entendemos, no se pueda reconocer, se toman en consideración sus datos y también por ahí se hacen movilizaciones en base a la información que tú entregas, amigo Aroldo. Muchas gracias. Es más incrédulo que uno sea, lo primero que yo pensé, por lo menos ayer cuando sentí el sismo precisamente fue, ¿cómo lo hace Aroldo? Por supuesto, se te viene el tiro a la cabeza. Y tembló, o sea, ¿cómo lo hace Aroldo? Claro, exactamente. Y entendamos, el país más sísmico del mundo, lo hemos dicho un montón de veces y Chile tiembla cada rato, pero él nos avisa cada vez que hay uno importante. Nos avisó el de ayer y nos está avisando hoy. Esto no ha ocurrido, nos está avisando uno que debiera ser noche del domingo, mañana del lunes, que es producto del de Nicaragua.